Javier, bienvenido a Alicia y gracias por hacernos hoy, porque mañana es un día especial para ti, supongo, porque publicas tu nuevo disco, Flon de Dark, en el que colaboran Danny Wall, que toca hoy aquí, y Chris Jagger. Entonces, ¿qué nos podrías adelantar de este nuevo disco? Pues es un álbum de... podría definirlo como un álbum muy inglés. Ha surgido con un sonido muy británico, tal vez con la colaboración de Gasperson. Tiene un punto inglés, pero también tiene un punto como muy blues, pero digamos que aunque es un álbum fuerte, es un álbum también que tiene mucho... es íntimo, no es como el proyecto que tuve anterior, que era Heavy City Blues, que era un álbum muy coming up, casi heavy blues, ¿no? Es un álbum más cercano a mi sonido, pero también es un álbum más evolucionado, de cara a los temas, las letras, el concepto. Puede ser que sea en muchos aspectos diferente a otras cosas que he hecho. Ya tiene un sonido muy inglés, ¿no? Entonces, supongo que muy contento con este nuevo proyecto. La verdad que la gente que lo ha escuchado le ha encantado y, sobre todo, yo me guío mucho por los amigos y la gente que lo oye. Cuando lo hay, el cocinero no sabe saborear bien lo que cocina, ¿no? Y yo lo que sí te puedo decir es que lo he dejado tal como me gusta, ¿no? Al cien por cien. Bueno, ¿y qué nos cuentas un poco sobre Danny Wall y Chris Jagger, que colaboran en este disco? Bueno, aparte de Gath Person, está Luis Mayo, tocando el bajo, Peter Kunz, toca la batería y Chris Jagger, bueno, es un exponente del blues británico y del rock de los años 60, hermano de Mick Jagger y tiene la misma tradición musical, la misma influencia parecida, digamos. Y Danny Wall es una artista de blues extraordinaria, solo puedo decir eso de ella, tocando, la guitarra es una artista que conoce muy bien el blues, también el ritmo blues, el soul, el gospel y muy experimentada. Ha hecho muchísimas giras, tiene bastantes discos y como artista es realmente, tiene mucho magnetismo y conoce muy bien el blues. Y en los temas que ha participado son unos coros muy gospel, digamos, y también ha hecho un dueto con Chris Jagger en una versión del tema Palace of the King, que tocaba Freddie King, he hecho una adaptación con Chris y con Danny, cantándolo para este álbum. Hemos metido algo de Hammond B3 y la verdad que ha quedado muy curioso, ¿no? La forma en que lo ha cantado Chris, las voces, como los coros que ha hecho Danny, estoy muy contento con el resultado, especialmente de este tema. ¿Y cómo diste con ellos? ¿Cómo es que se implicaron en este proyecto? Danny, me hablaron de ella, un promotor de aquí, que me puso su música, yo la conocí a través de Rap Record, es un sello que hay en Alemania, que tiene muchos artistas americanos y británicos y dentro de los artistas que hay estaba Danny Wilde. Nunca la escuché, solamente su nombre lo conocía, entonces cuando me pusieron su música me ofrecieron hacer una gira, que hemos estado este año tocando con ella, casi llevamos hechos 20 conciertos o más. A mí me gustó y el mismo promotor me pasó el email, le mandamos un email para si querías colaborar, no en el disco, en principio era hacer unos conciertos juntos y después a partir de eso empezamos a ver la posibilidad de que colaboraran en este álbum. Y Chris Jagger lo conozco porque es muy amigo de Dieter Duesenberg, que es el que fabrica las guitarras Duesenberg. Es amigo de, bueno, que trabaja con Bill Wood, con Keith Richard, que ha hecho guitarras a Bob Dylan, a Billy Gibbons. Y un día en su casa estaban ahí una fiesta, un cumpleaños y apareció Chris Jagger. Y empezamos a tocar y empezamos a congeniar y hablamos de hacer algún concierto juntos. Igual, se vino a España, hicimos unos conciertos con él, estuvimos en Rusia, nos contrataron juntos a tocar en el festival de la guitarra en Caluga, al lado de Moscú. Y cuando volvimos a Madrid, estaba con el álbum y se vino y grabamos Palace of the King. Después, a continuación, puso la voz, Dani. Bueno, y aparte de que sale mañana a la venta From the Dark, también ha salido la revisión por el 20 aniversario de Plus Latino. Y bueno, preguntarte un poco qué recuerdos tienes de esa época. Uff, yo creo que esa época ya fue hace tanto tiempo. Bueno, recuerdo sobre todo que había muchas giras, tocábamos mucho. Como siempre, me dedicaba a componer, a grabar, a tocar. En ese tiempo, yo creo que todo era más tranquilo de cara a las giras, las grabaciones. No había tantos problemas como ahora con la piratería. Había todavía posibilidades de ganar dinero haciendo discos, cobrar derechos de autor, que los músicos no tuviéramos que ir tanto, con tanto esfuerzo, salir en la carretera y sin saber nunca tener un futuro invierto, ¿no? Como nos ha llevado algunos tipos de políticas a todo el grupo de músicos y artistas. ¿Sabes? Que yo me considero, aunque estoy aquí, tengo la suerte de poder tocar fuera y tener más o menos una pequeña carrera en Europa, en América. En esos tiempos, yo creo que las cosas estaban un poco mejor que ahora. Y siempre que he hecho un álbum, he metido toda mi pasión y todas mis ganas e ilusión, ¿no? Y ese álbum, realmente, fue un álbum que cuando se grabó, la compañía de discos a Warner le encantó. Tuve la gran suerte de contar con él, con el gran músico de Blues Junior Worlds, que colaboró en varias canciones, colaboró también en Tlaco Jiménez, en Chris Rea. Pues realmente, aparte, es uno de los álbumes que más ha vendido de mi carrera. A nivel copiadas ha vendido 160.000, no sé, muchísimo. Es el álbum más conocido de cara a un público más amplio, ¿no? Por aquel entonces, Carlos Santana regrabó Blues Latino y después tocaste con él en su gira supernatural. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Bueno, grabó Blues Latino, la grabación se hizo creo que en el año 92, 93, la grabó Carlos Santana para el Santana Brothers. Y el recuerdo que tengo, que fue increíble, ¿no? El enterarte que Carlos Santana se había fijado en el tema mío y después la gran ilusión de que ese disco salió en todo el mundo, se dio a conocer a través de él y su música y la gente empezó a ver. Es un tema que además lo tocó en muchas giras, lo tocó en Bluestock en la segunda edición que hicieron. y después lo nombraron para los Grammys Americanos como mejor instrumental. Ese es el gran recuerdo que tengo. Más adelante, digamos que cinco años después, coincidí con él en París y me invitó antes de la gira de Supernatural, tenía un concierto en Bercy y me invitó a tocar con él y con Larry Brahan y esa fue la primera vez que subí a un escenario a compartir. Después en España estuvo de gira, antes de Supernatural también me volví a invitar. Después volví, estaba yo de gira por Francia y él tocaba en el Palais de Sport y también volví a tocar con él. Y cuando sacó ya Supernatural, que fue un álbum que cambió un poco el concepto de su música y tuvo un éxito grandioso, volvió a tener un éxito a nivel muy masivo, vino a España, me invitaron a hacer un programa con él en el séptimo de caballería. Y más adelante hizo la gira varias ciudades en España, Palais de Sant Jordi, estuvo en Zaragoza, Madrid y me llamó para hacer con él unos temas en directo. A lo largo de tu carrera siempre te ha gustado fusionar varios estilos con la guitarra. Como hiciste en Childa Team Blues y recientemente con Raimundo Amador en Noches de Blues y Flamenco. ¿Cómo surgió este proyecto con Raimundo? Bueno, con Raimundo somos colegas y amigos de profesión y admiradores de música similares. Nos gustan muchos tipos de artistas, tenemos muchos colegas, aparte es un viejo colega de toda la vida. Lo conozco hace bastantes años y siempre que, aparte de haber hecho estos proyectos, participé en Palabras de Guitarra, un álbum que hizo, no sé yo, una multinacional con él y con Luis Salinas, con Larry Corién. Ya ahí hicimos una gira de tocar en sitios grandes. Y después con el álbum Gixi Boogie fue la primera vez que colaboramos juntos y hemos, no sé, muchas veces hemos subido a escenarios, Jan Session en clubs, en sitios grandes, nos ofrecieron esta gira de teatro porque sabían que había muy buena química entre los dos. Y bueno, siempre que surge la posibilidad a veces nos encontramos ahí, él y yo en un escenario, en sus proyectos y de los míos, pero a veces coincidimos. Y aparte también has compartido escenario con Jorge Salán hace unos años y te quería preguntar cómo ves el panorama de la guitarra en España. Bueno, España es un país de guitarra, ¿no? Tanto por la cercanía que tiene la guitarra española, por Andrés Segovia, el gran patología, pero también en el mundo del blues, en el rock hay mucha afición, ¿no? Yo creo que es un país que la guitarra tiene muchos adectos. Yo me considero, aunque no me importa tocar a veces guitarra acústica, yo me considero un guitarrista eléctrico, ¿no? Me gusta la guitarra, el sonido eléctrico, que aunque sea una guitarra tiene un concepto y forma diferente de tocar. Y en España hay mucha afición de guitarras españolas y flamencos, pero también en los últimos años han salido, hay muy buenos guitarristas. ¿Y de dónde salió la idea de juntarte con Blogger Lapis y Sortino para revisar un poco el blues rock de los años 60-70? Bueno, Carmine Lapis es una referencia mía desde los años que yo empecé a tocar la guitarra con Cactus y Panela Fudge. Y salió de un promotor alemán que ha llevado durante los últimos tres años y es íntimo amigo de Carmine. Él los ha traído mucho por toda Europa. Un día, haciendo broma, me empezaron a enseñar fotos de Carmen Lapis en la gira. Me enseñaron una foto ahí que tenían muy graciosa con todo lo que había pasado. Y me dijo, porque si quieres le llamo y le saludamos y le decimos que yo venga a tocar contigo un día. Y este, lo que empezó siendo una broma, se formó en una realidad. Habló con él, Carmine se puso a ver vídeos míos con YouTube. Y estando yo en mi casa, en verano, hace un par de años, me llamó para preguntarme qué me apetecía que haciéramos. Entonces le dimos vuelta la idea y explicamos a Tim Bogger, que es su compañero de Cactus y de Panela Fudge y del grupo de Beck Bogger. Y entonces decidimos grabar un álbum de versiones. Y entonces para eso nos movimos a Las Vegas. Íbamos a ir a Los Ángeles, pero al final en Las Vegas había un estudio que nos gustaba y que lo llevó a un periodista. Estuve en Tom Parham y fue realmente el sitio adecuado. Estuve en Las Vegas casi un mes, con ellos tocando, ensayando, e hice un concierto en Las Vegas también. Y nada, ahí surgió el Vargas Bogger en Appens. Ahí empezó la regla de Hacienda. Después se vienen a España, toqué con ellos aquí y después hicimos un par de giras por Europa. Bueno, mañana sacas nuevo trabajo, pero de cara al futuro, ¿qué géneros te gustaría fusionar en tu carrera? A ver, ahora mismo estoy muy centrado en el álbum Tom the Dark. Estoy muy orgulloso de cómo ha quedado. Yo creo que va a ser un álbum. De hecho, ha salido por una compañía que mueven a Bonafide y a los Quiet Boys. Y la crítica inglesa le está dando unas críticas increíbles. Estoy sorprendido. Lo están moviendo muy bien. Lo que sí estoy grabando en estos días tres temas inéditos que van a ir como bonus track en la edición española. En la inglesa habrá 11 temas, en la que saque en España habrá 14. Entonces, estoy centrado en que de aquí a tres días estoy metido en el estudio grabando más material para la edición de Fondedal que salga en España, que espero, si Dios quiere, que salga en febrero. ¿Y cómo crees que te ha influido vivir en diversos países con diversas culturas a lo largo de tu carrera? Como, bueno, tu país natal, Argentina, Estados Unidos... Bueno, yo creo que el hecho de poder viajar y moverte alrededor del mundo, para un músico, un artista, siempre te da diferentes puntos de referencia, ¿no? Te hace ver el mundo de otras especies, de otras especies. Yo, cuando he vivido en América, estaba metido en un rollo que no tiene nada que ver con el que estoy ahora. O sea, y cuando he estado en Argentina, igual, en Venezuela. Yo creo que los sitios a donde he vivido te dan unas influencias, conoces a gente, y sobre todo en países en los que la música es mi referencia, ¿no? Porque el blues, el rock, el country... Y a mí me gustan mucho el blues y el rock and roll y el rock inglés. Pero también me gusta mucho la música azuleña, Herman Brothers, Sissy Top. Me gustan los músicos de jazz americanos, West Montgomery, el blues de Chicago, ¿sabes? Desde Moody Waters, o Buddy Guy, o de Memphis, Billie King, ¿no? Freddie King, de Texas, mi favorito es Albert Collins. Y para mí, cuando vivía en América, fue una gran escuela. Ahí aprendí, yo creo, el 60, 70% de lo que sé. Porque era, cada noche veía bandas, hacía jam session, conocía músicos, iba a conciertos, tocaba con gente. Después me mudé a Los Ángeles y conocí a Canet Hit, y me metí de guitarrista con ellos. Era cada noche música, música, guitarrista, bandas, y eso todo. Para alguien que está en el mundo que yo vivo, eso es una influencia imborrable, ¿no? Que determina toda tu vida. En Argentina, tuve la experiencia de conocer el rock nacional, el rock argentino, que fue un movimiento, cuando yo era muy pequeño, salió un movimiento de rock en castellano, en el que surgieron bandas también muy importantes, que también, yo creo que fueron mi primer influencia a la hora de meterme en el mundo de la música. Y también me marcaron y me dieron las ganas de meterme en el mundo de la música, y dedicar mi guitarra y todas mis energías a hacerlo cuando me gustaba que era tocar la guitarra. Bueno, ahora una pregunta un poco difícil. Si tuvieras que decírmelo con palabras y no a través de la guitarra, ¿qué significa el blues para ti? El blues es un estado en el que tú sacas dentro, de dentro, lo que la vida no te da desde acá. El blues es un sentimiento de cuando sientes la soledad, sientes que tienes algo que contar, pero no sabes cómo expresarlo, para mí el blues es, a través de la música puedes expresar un sentimiento más fácil que con palabras. Eso, como músico, como una persona, el blues es cuando alguien no te deja con el corazón o el mando, o cuando realmente no puedes, tus sentimientos no los puedes compartir o alguien los puede recibir, te deja con el blues, te deja con la necesidad de haber expresado algo. También dicen que el blues es una mujer. Como las guitarras tienen nombre también. Es, yo creo, para mí el blues es un sentimiento que sale adentro cuando el mundo está, todo está mal, entonces con ese sentimiento lo conviertes en, esa energía la conviertes en sonido. Bueno, te voy a preguntar ahora sobre Hendrix y Stevie Ray. ¿Qué significan para ti como guitarrista? Para mí Hendrix, bueno, siempre fue el revolucionario de esto, ¿no? Y no solo Hendrix, Kring. Mis dos bandas favoritas fueron Jimi Hendrix Experience y Kring. Para mí fueron las dos bandas más importantes de la historia. Y Steve Ray Duran para mí significa un músico extraordinario que vino en el año 84, cuando la música era, de repente no pasaba nada interesante. Me acuerdo de los 80 yo estaba con Miguel Ríos, estaba como músico de estudio, compositor, traje para Mon Marrón, para Sabina, y en ese momento estaba la Nueva Ola, los Spistols, había pocas cosas realmente que me llamaban la atención, a lo mejor Police o Dary Strait. Y pasaron unos años que la música era muy plástica, mucho sintetizador, mucho sonido de batería Simmons, un sonido muy sintético en la música y de repente apareció Steve Ray Duran, en el año 84 sacó su primer álbum, In Step. Yo creo que fue un mensajero que vino para recordarnos de dónde venía todo, ¿no? Para mí fue un milagro, no es que ocurriera algo así como Steve Ray Duran, porque fue un músico que apareció, pero además tuvo un éxito comercial, que eso es lo importante. Las discográficas, al ver que vendía discos, pusieron su vista en otros tipos de artistas de blues y de rock and roll. De ahí surgieron de nuevo Jolly Hooker, Buddy Guy, Gary Moore. Todos los sitios discográficos tenían un apartado especial que buscaban artistas de blues o rock and roll, un sonido más de los finales de los 60. Steve Ray Duran fue como una revolución en un momento en que nadie esperaba nada mejor. Yo creo que vino, fue como alguien que vino para hacer que la música volviera a la raíz. Fue alguien realmente importante, fue como un guerrero que apareció ahí y trastocó toda la industria. En un momento que las modas iban por sitios completamente diferentes. De hecho él grabó con David Bowie y David Bowie en esos años era totalmente nuevo, romántico. El look, su música, el concepto, y él apareció en sus discos con Let's Dance, con esa guitarra gendrisiana, tejana, con influencia de Buddy Guy y de un sonido muy puro. Y realmente revolucionó. Que la gente joven empezara a comprarse guitarras viejas o guitarras todas machacadas y muchos chicos jóvenes aprendieran a tocar blues. Bueno, ahora lo mencionabas, ayer supimos una noticia del crecimiento de John Bruce y te quería preguntar pues qué recuerdos tienes, porque lo comentaste en las redes sociales. Bueno, Jack Bruce fue alucinante, ¿no? Cuando grabé Love, Union, Peace, fue un álbum que hice con colaboraciones y una de las que tenía en mente fue Jack Bruce. Tenía una lista y estaba viendo posibles colaboraciones para cada tema. De Jack Bruce yo ni me imaginaba que podía llegar a tener a Jack Bruce en el álbum. Y a través de un amigo alemán que había trabajado con él y conocía a su mujer, me pasaron su email y rápidamente conecté con la mujer, le conté un poco el proyecto y Jack Bruce me llamó personalmente. Y fue a charlar con él, llegar a un arreglo, un acuerdo de cómo quedar y cómo verlo. Él vive en Norfolk, en Inglaterra, pero tenía una casa en la Isla de la Palma. Y le mandé por MP3 el tema, la idea, la letra y le gustó muchísimo. Y concretamos un encuentro en Canarias, en la Isla de la Palma, y ahí me fui. Y estuve un par de días con él y grabé el tema Pretty Blue. Previamente había estado grabando ese tema en Memphis, había grabado todo el álbum. El único tema que me faltaba en una colaboración era Pretty Blue. Lo había grabado con el termista Steve Rebohan, con Chris Winans, con Steve Pops, en batería de Bookerty Jones y el bajista. Y bueno, estaba con una voz de referencia, entonces lo que hice es llevarme un hard drive, un disco duro a la Isla de la Palma, me llevé mi guitarra para tocar un poco con él. Estuvimos en un estudio, se grabó su parte de abajo, la voz. Después nos invitaron a cenar, estuve en su casa con él y su hijo. Tiene un hijo que tenía 13 años. Tiene más hijos, con otras parejas. Pero su hijo toca la batería también increíble, tocaba con las influencias de Ginger Baker. Hicimos una fiesta con equipos, nos pusimos a hacer llanto a la noche con John Bruce y con su hijo, tocamos todos los temas de Cream. Me contaba, estuvimos hablando, me contó muchas historias de cómo era Londres en los 60. Y su mujer me contó que estaban preparando una reunión de Cream. Había hablado con Eric Clapton y me dijo que si se hacía me iban a invitar. Y a los dos meses me llamaron y me dijeron que tenían pase el backstage en Royal Alpercourt. Me fui para allá y estuve con la familia. Estuve con ellos en un espacio donde tenían él y sus hijos y primos y familia. Tienen mucha familia alrededor de Inglaterra. Y nada, fue una noche alucinante. Y después me llevaron al backstage, al camerino, me presentaron a Clapton. Y bueno, ya te digo. Después de ahí hemos tenido más contacto, sobre todo a través de Caminavis. Porque hicieron alguna cosa juntos el año pasado. Y Carmine le contó que estaba tocando conmigo. Y estuvimos a punto de hacer algo para el homenaje a Bruce y yo. Bueno, fue una cosa que se quedó ahí en el aire, desgraciadamente. Pero tanto Carmine como Jack, estaba ahí la cosa que podía haber sucedido. Pero yo creo que él ya limitaba mucho sus actuaciones. Aparte tenía una banda que últimamente estaba tocando en un proyecto de tributo a Tony Williams. Con Black, la mujer de Santana. Estaba la batería. Estaba también Bernard Rape y estaba él. Pero yo creo que ya él estaba un poco tocado en salud y trataba de no salir mucho de gira. Pero para mí fue una suerte encontrar en el momento justo poder participar. Que podía participar en un proyecto mío y tocar juntos y conocer a la gran leyenda que era. Y el músico tan extraordinario, ¿no? Conocerlo fue alucinante, ¿no? Imagínate, para mí, Jack Bruce, Cream... Cream, ya te digo, es una de las bandas que más me ha marcado. Y yo considero que dentro del mundo de la música, más revolucionarias han sido. O sea, como tocaban tanto James Baker como Jack Bruce y Eric Clapton. Yo creo que jamás volvieron a tocar tan bien como tocaban en Cream. Para mí eso fue una banda que era como un torbellino, no te lo puedes creer. O sea, ni ellos mismos, yo creo que ellos oían sus grabaciones y ellos mismos se sorprenderían. La energía, la forma de tocar, porque después cada uno cambió y cada uno siguió caminos distintos. Siguieron haciendo cosas muy buenas, pero para mí Cream fue una revolución. Bueno, a nivel más técnico, ahora te voy a hacer una pregunta totalmente distinta. Y es que, ¿cuál es la guitarra que no falta en tu equipo, en las giras? Yo soy un freak de las Stratos. Me encantan las Fender, Stratos. Yo siempre, básicamente, mi equipo son muchas guitarras Stratos, ¿no? Tengo que tener como una 12. Y después tengo alguna Telecaster, una Les Paul antigua de 58. Después tengo algunas Duesenberg, prototipos. Pero a mí, mi guitarra favorita y en la que me siento cómodo y con la que me gusta viajar es la Fender Stratos. Me parece una guitarra muy versátil, muy dura. La puedes llevar en carretera y nunca tiene problema. La dejasse apoyar en un amplio y nunca le pasa nada. Es una guitarra, también una máquina para trabajar con ella, ¿no? La C-Les Paul es otro tipo de concepto. Es una guitarra más dedicada. O sea, tú, si sales de gira con una Les Paul tienes que llevar un superfly case para que en los viajes no se vaya, para que en el mástil. La guitarra, por autonancia, para mí la mejor guitarra que es la Fender. Aparte, la Fender es la guitarra que ha tocado todos mis referencias, como Steve Ray Bogan, como Hendrix. También me gusta la Telecaster, porque el sonido de Telecaster, sobre todo había un guitarrista que para mí es mi favorito en el blues, que era Albert Collins. El sonido que tiene esa Telecaster es único, en los dedos que tenía él, ¿no? Pero siempre también tengo alguna Telecaster, pero la Stratos, ya te digo, es la guitarra que siempre suelo tocar en directo. Vale, ¿y un álbum imprescindible que nunca te cansas de oír? Uff, muchos, pero por ejemplo, el Alman Brothers Life al Filmoriz. Para mí ese es un álbum recomendable para todo nuevo guitarrista o cualquier músico que le guste, tenga interés por el blues, y por el sonido puro del blues tocado por Blanco, pero con un sonido muy profundo del sur. Para mí ahí es una escuela ese álbum. Si alguien se aprende ese álbum de un primer tema al último, ahí están todas las influencias. Los sonidos, para mí es uno de los grandes álbumes que se han hecho en la historia. El sonido que se consiguió lo produjo Tom Downs, que precisamente era productor de Cream y de Ray Charles. Ese álbum para mí es uno de los grandes álbumes de la historia de la música. Y si me vas al lado inglés, Deck Zeppelin II. Casi nada, ¿no? Con esos dos álbumes ya tienes para empezar. Bueno, y de cara al futuro, ¿con qué guitarristas te gustaría colaborar? Bueno, ahora no tengo ningún plan futuro, si te digo, el único plan futuro que tengo es tocar y hacer giras, promocionar From the Dark, es el último álbum. Y lo que sí, a lo mejor si tuviera que hacer otro álbum, quiero volver a Memphis. Quiero volver a Memphis, es un sitio, estuve hablando con la gente que lleva Arden Studios, con Jody Stephen, que es el manager, que es batería, era batería de Big Star. Y siempre me pregunta, ¿por qué no vuelves a Memphis? Y es un sitio que me siento muy a gusto grabando. Me identifico mucho con la ciudad, con el entorno, y no sé por qué, pero ahí surge dentro de mí un fin en especial, ¿no?, cuando estoy en Memphis. Y este año 2015 voy a trabajar duro en giras con este nuevo álbum para darlo a conocer, pero si tengo que grabar otro, seguramente volver a Memphis. Es la única cosa, deseo que tengo anterior. Volver a los Estados Unidos, a Memphis, en los estudios Arden, para volver a juntarme ahí, en ese estudio que tiene ese mollo tan raro, tan especial, a crear algo nuevo, ¿no? Pues, nada, tengo una última pregunta para ti, y es que a alguien que no haya ido a ningún concierto tuyo, ¿qué le dirías que va a esperar, o sea, que se va a encontrar? No lo sé ni yo. O sea, que cada día es algo nuevo. Nunca se sabe. Pero lo que sí te digo es que cada vez que salimos al escenario, salimos a darlo todo, salvo en una situación muy adversa, que en una tira, sobre todo cuando tocas tanto en directo y haces que iras por todos lados, a veces puedes llegar a un sitio que las condiciones no sean positivas para tocar. Es que yo me ha pasado de estar en festivales que estaba cayendo una lluvia tremenda y teníamos que tocar. Y estás tocando, pero con miedo de que te entre lluvia y te quedas electrocutado, ¿me entiendes? O en un club que no funcione bien las tomas tierras, la corriente, pero generalmente, en cualquier situación, incluso en la adversidad, sacamos lo mejor que podemos. Esa es la filosofía de Barca Junta. Písanlo.